Tú me dejaste pero nunca te dije nada Me enamoraste pero nunca te dije nada ¿Para qué me curaste cuando estaba grita? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te los regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para qué me curaste cuando estaba grita Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvide Un corazón que no te olvide Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me de esa canción Quizás suelto decirte que lo siento Yo fui yo el que me aleje y me llevo el bien Y aunque sé que estás con alguien en el mundo Te buscaste mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada, el ánimo es jurar Que ese mar que te dejó nos acercar Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te los regreso Con las palabras que estén sin cabezo Dime para qué procures Y con los naves y naciones dejas de nuevo Un corazón sin vida Un corazón que no te olvide Un corazón que no te olvide Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te los regreso Con las palabras que estén sin cabezo Dime para qué procures Y con los naves y naciones dejas de nuevo Un corazón sin vida Un corazón que no te olvide Un corazón que no te olvide Toma tus besos, te los regreso